¡Ay! 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 ¡Mucha luz! ¡Mucha luz! Ahora... ¡Hola, hola! ¡Caray, gala! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos la mañana sacando las cositas! ¡A jugar! ¡Bien! ¡Hala! Por cierto, no os he contado la historia de este andador. Y es que llevo dos vlogs queriéndomelo guardar, pero es que no puedo. Si no lo cuento, reviento, lo juro. Y es que... ¡Ay, mi chico! ¡Ya se ha caído! ¡Primera caída del día! ¡Primera caída del día! ¡Ven, amor! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay! 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 Bueno, que si no os lo cuento, reviento. Vaya. Es que de verdad... Me hace gracia, me hace de todo. Y es que resulta que... A ver, que os pongo aquí. Voy, hijo, voy. ¿Dónde quieres tú ir? ¡Dónde quieres tú ir! Bueno, pues es que resulta... A ver... Así. Bueno, pues es que resulta que el otro día viene mi madre para llevarse al niño a montar en burro. A ver, no me parece muy apropiado porque ya sabéis eso de los animales. Pero bien, se lo llevo para montar en burro que no lo podíamos ni grabar ni nada porque yo me quedé duchándome y que falta más ir a relajarme un rato. Y de repente llego al parque y le veo al niño con el andador para arriba y para abajo como una moto a una velocidad. Y yo, mamá, ¿y eso de quién es? Y me dice, calla, calla, que es tuyo. Y yo, ¿cómo que es mío? Y dice, sí, es que me lo he encontrado saliendo por la puerta de tu casa y al niño le ha hecho gracia y lo hemos cogido. Y yo, la madre que me... Mirad, ya lo que me faltaba, cogiendo cosas de la basura. ¡Eh, hijo! Este es un desastre muy grande. Pero es que le encanta a mi niño, ¿verdad? ¡Es que le encanta a mi niño! Y yo, mamá, la habrá limpio por lo menos con las toallitas que nos pensamos que desinfectan. Y dice, sí, sí, lo he limpiado bien incluso en la fuente que había al lado. Y yo, madre mía. Así que imaginaros. Pero es que de verdad le encanta. Ahora estabais sentados jugando con el andador. Cosas de la vida. El destino se lo puso ahí. Que le dejo un momento a Evan. O sea, a Abel, a... ¡Ay, joder! A Abel, a Evan. Evan, a Abel. Que mirad lo que tengo por aquí. Bueno, anécdota... Dios, ya me estoy arrepintiendo de haberos lo contado. Yo creo que lo voy a contar. A cortar. Madre mía, es que hacemos unas cosas que no son ni medio normales. Bueno, que mirad lo que tengo aquí. Una máquina espacial. No, una máquina espacial no. Pero es que estoy flipando. No, lo siguiente. Lo siguiente a flipando. Porque mirad lo que nos han mandado los de CECOTEC. Ya está esto más que hiper mega osado. Ahora os voy a enseñar la maravilla de invento que es este. Porque a mí me ha dado la vida. O sea, a mí me ha resucitado. Me ha resucitado de verdad. Así que ahora, después de desayunar, vamos a limpiar un poquito. Y os voy a contar la maravilla de cacharro que es este. Y cómo me limpia la alfombra. O sea, es que he flipado. Ha salido de ahí suciedad que no sabía ni que tenía. Unas tostaditas con tomate. Un té. Y a editar. Mirad a quién tengo aquí. A mi cucha más bonita de mi vida. ¿Sí o no? ¿Eh? Ay, qué blancos estamos. No sé qué le pasa a esta cámara. Aunque bueno, no está mal. Un poco vampiros. Que tenemos una super noticia. Antes de que se me olvide, no puedo, no puedo no decirosla. Que tenemos una dirección donde podéis enviarnos cartas. Y me la habéis pedido mogollón, ¿vale? O sea, esperar que os baile un baile. Tenemos un apartado de correos. Que tenemos un sitio donde nos podéis enviar cartas. Cartas, por favor, ¿eh? A ver si me vais a enviar una caja de chocolates. Y yo me muero porque estoy a dieta, ¿eh? De verdad, me hace muchísima ilusión. Porque sé que, o sea, me habéis escrito muchísimas que os haría ilusión. Muchísimas y muchísimos. No, en realidad muchísimas. Muchísimos, ¿no? Que queríais mandarnos una carta, una foto, un pequeño recuerdo. Para que os conozcamos. Me encanta. O sea, me encanta la idea, me encanta la idea. Y por fin, aquí. Tenéis una dirección a la que podéis enviarnos lo que queráis. Ay, Dios, estoy feliz. Estoy feliz. Tiri, titi, titi. Esto de empezar a andar es un trajín, ¿verdad, hijo? ¿Quieres coger la ballenita? No, que la hemos puesto ahí. Mira, ¿te sirve con el coche de Colombia que nos ha regalado la novia del abuelo Pi? ¿Le mandamos un besito a Olga que está en Colombia? ¿Eh? Di hola, Olga. Te echamos mucho de menos. ¿Sí o no? ¿Quieres la ballenita, no? Vaya por Dios. Vaya por Dios. Ay, hijo, es que tiene hasta jabón y todo. Mira, vamos a hacer pompas. ¡Uy! ¡Uy! No, la tiene jabón suficiente. Dice, chicos, que vamos a comer. Chicos, que vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? ¿Se lo contamos? ¡Tarán! Ahí, a ver, le ando baloncesto, por si lo escucháis. Preparándole pollito, pimientito asado y patatitas asadas a mi niño. ¿Qué te parece a ti la comida? ¿Qué te parece a ti esa comida tan buena? ¿Tú también vas a querer comer solo pollito como papá? ¡Uy! 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 Chicos, vamos a comer. ¡Vamos a comer! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué van? ¡Qué remotillo! ¡Terremotillo! ¿Dónde vas tú andando tanto hasta allí? ¡Venga, vamos! ¡Ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Vamos! ¡Te pillé! ¡A ver, venga para arriba! ¡Vamos para arriba sin vergüenzis! ¿Qué van? ¿Quieres que nos vayamos a las colchonetas? ¡Sí, vale! ¡Qué bien! ¡Sansón! ¡Oh, cariño! Es que me lo quiero comer! Es que quiero darle un abrazo tan fuerte ¡Pero por qué eres tú tan feliz, mi vida! ¡Por qué eres tú tan feliz! ¡Oh, vale! ¿Quién es el niño que no para ni un minuto? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Quién no para ni un segundo? ¡Por fin! ¡Vídeo subido! Ya estamos listos y por fin le toca el turno a mi querida nueva compañera que está aquí Mamá, por favor, a ver cuándo vienes a por todo esto Mi niño está muertito de sueño Y vamos, está básicamente todo el rato en el suelo ¿Verdad, mi amor? ¿Qué hago con este Rasputín? Diles hola Dí hola chicos, os vamos a enseñar una cosa muy chula que nos han enviado Hola chicos Me llamo Evan ¡Ah, les quieres enseñar cómo tocas la guitarra! Es que tú la haces muy bien, ¿verdad, mi amor? A mi niño le gusta mucho ¡Oy, oy, 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 el florero! ¡Oy, oy, oy, oy! Por cierto, en su caja de ropa que le quedaba grande Me he encontrado ese conjunto que le habían regalado Y un montón de ropita Así que no tenemos que comprar ropa de momento para estos días de frío ¿Verdad, mi amor? Pues como os decía Zecotec nos ha mandado la conga Rockstar 200 Elite Que es esta que está en la caja Y esta que está ahí apoyada en la pared Obviamente viene con un soporte que todavía no hemos puesto ¿Verdad, hijo? Y si este pequeño me deja, os cuento, ¿vale? ¡Espale! ¡Para arriba, para abajo! ¡Para arriba, para abajo! Así todo el día Bueno, a ver Tengo que contaros que llevo ya Más de tres días probándolo Y solo puedo deciros que estoy encantada Estoy encantada No solo porque a caballo regalado no le mires el diente Sino, pues, os juro Que me parece una auténtica pasada O sea, aquí estamos Abel y yo con la coña de que parece una nave espacial Porque es como la aspiradora del futuro Es de las aspiradoras más potentes que hay en la actualidad Mayor eficiencia por su sistema multifunción Tiene una potencia de 380 vatios Voltios, vatios Vosotros seguro que entendéis mejor Contiene tres tipos de cepillo Uno es este, el Jalisco Que es para superficies duras Este de aquí, con el que Evan quiere jugar Y después trae estos dos extensibles Que son pues para dejarlos de esta forma Y poder aspirar el coche Entre los muebles, en las esquinas O sea, me parece una barbaridad Trae dos modelos Este más pequeñito Y este más ancho Que se pondría exactamente así Para poderlo llevar, pues eso O sea, para limpiar otro tipo de superficies Ese es para suelo Y ahora mismo tengo puesto el cepillo Que es especial para mascotas Como podéis ver, tiene una tirita de pelo Y otra de plástico Y ahora os enseñaré la flexibilidad que tiene Porque es una auténtica pasada Como podéis ver, es el mejor amigo de las mascotas ¿Dris, estás de acuerdo con ello? ¿Sí o no? Yo ya os he dicho que me ha encantado Y lo que más me ha encantado Es que tiene una autonomía de 40 minutos Que eso me parece una barbaridad Porque la que nosotros tenemos Es de 12 minutos Y no nos da tiempo a nada O sea, Abel a veces la ha utilizado para aspirar el coche Pero es casi que misión imposible Porque en 12 minutos no da tiempo a nada Y por lo tanto tenemos que tenerla todo el día enchufada Pero esta no, me parece una auténtica maravilla Además, otra cosa que me parece una auténtica pasada Es esto Mirad, una de las cosas que más me flipa Y por lo que me decantaría por ella totalmente Es por el amplio depósito que tiene Y lo fácil que es vaciarlo Antes os lo he enseñado esta mañana Completamente, bueno, completamente lleno No, un poquito lleno Y eso era lo que hemos aspirado en 3 días ¿Vale? O sea, me parece increíble Ojo, tenía que haberos enseñado el polvo Que ha absorbido, que me ha dejado alucinado Bueno, esto se abre súper fácil Y simplemente hay que vaciarlo Cosa que me parece muy, muy cómodo Porque ahora os enseñaré cómo funciona la otra Vais a flipar Y aquí tiene la batería Que como he dicho, pues Tiene un sistema que, pues eso Se llama Immortal Battery Que es porque tiene un sistema Hijo, tú estás alucinando, ¿verdad? También igual que yo con la aspiradora A ver Y es porque tiene un sistema Que hace que la batería sea muchísimo más duradera ¿Verdad, mi amor? ¿A ti te gusta lo que está explicando mamá? Nosotros estamos encantados Porque tú puedes gatear ya por toda la casa Que sí, sobre todo cuando está recién pasada O sea, os juro Que no hay ni un rastro de un pelo Y no sabéis que es O sea, es que no sabéis cuánto agradezco eso Es que no tenéis ni la menor idea Aquí abajo es donde tiene el botón de encendido Y aquí tiene, pues las dos posibilidades Para aspirar más en profundidad o menos ¿Me ayudas, mi amor? Me encantaría ser capaz de enseñaros la diferencia Mirad, por aquí ha pasado la aspiradora Como podéis comprobar O sea, es rarísimo volver a encontrarte un pelo Y aquí está al lado Por donde no hemos pasado con los pelos O sea, no sé Creo que se nota perfectamente La diferencia de un tramo a otro Así queda la alfombra Y este es el depósito Después de haber aspirado solamente la alfombra O sea, me encantaría que se apreciara Que no parecía que la alfombra estaba tan sucia Otra de las cosas que me gustaría destacar Como he dicho antes Es la facilidad de movimiento, ¿vale? Como veis aquí no coge la aspiradora Pero simplemente la giro Y, o sea, esto yo con la otra No lo podía hacer ni de coña Y será fácil que me entendáis Lo maravillada que estoy con la nueva aspiradora A ver, obviamente no son de la misma gama Esto es de una baja gama O sea, de una gama baja Muy, muy económica Pero mirad el resultado de aspirar la entrada O sea, una vez, ¿vale? Es imposible recoger los pelos de una pasada Por lo tanto, lo que me tocaba hacer Era desatornillar completamente la base Sacar la esponjita El rulo este que rueda Y limpiarlo Además esto para vaciarlo Es un auténtico coñazo Porque hay que abrirlo Sacarle los filtros Nos hacía el apaño Por la economía Pero no tiene nada que ver Una cosa con la otra No es por desmerecerlo Pero es que mirad Como teníamos todo el rato Este rincón Donde la teníamos apoyada Aparte que ya os he dicho Que tenía que estar enchufada Todo el día Pero bueno Este es el soporte Que no os lo he enseñado antes Trae los tornillos Y un... Me parece que un pegamento Por si es en azulejo O no sé Para pegarlo Tenemos que buscar El momento para hacerlo Y esto nada Iría así puesto en la pared Y nuestra aspiradora Iría así colocada Pegadita en la pared Como veis Como veis No ocupa nada Y ya os he dicho Que lo que más me gusta Es que trae Las otras piezas Que simplemente Se coloca Así Y esto Puedes usarlo Sin el cepillo O con el cepillo ¡Uepa! Anda que estoy buena yo Pues eso El cepillo Se puede poner O quitar Creo que no me ha faltado Nada por Enseñaros Y solo me queda decir Que si buscáis algo Con fuerza Que dure bastante La batería Que no tengáis que estar Cambiando o vaciando El depósito Todo el rato Porque ya os he dicho Que es que A mí me ha dado Para más de tres días Y tengo La lamparita Y tengo A Dris Que suelta pelo A montones O sea Ya habéis visto La otra aspiradora Que es que es imposible Pero imposible Terminar de aspirar De una vez Porque se queda Toda completamente Atascada Y eso Así que si buscáis Algo que dure La batería Para limpiar En profundidad Los sofás O sea Hemos probado A aspirar Los sofás Por dentro Los cojines Y o sea No sabéis Lo que sacamos De ahí O sea Es que Ni te haces una idea De que puede estar Eso tan Tan sucio ¿No? Porque además Que como tiene Esa succión Tan fuerte Absorbe absolutamente De todo el polvo A mi De lo que me ha llamado La atención Ha sido Lo de la La alfombra Que no pensé Que tuviera tanta porquería Yo me quejaba Por los pelos Y resulta que Los pelos Eran lo de menos Y ahora Si que si Por supuesto Os dejo Los enlaces Directos A la página Web de CECOTEC Para que vayáis Y echéis un vistazo Porque además Creo que están Con Algunos productos Rebajados Y no sé Personalmente A mi Yo voy a echar Un ojo Porque ya solo me falta Una conga Que me limpie Toda la casa Sin yo tener que ir Detrás de ella Eso ya sería Fabuloso Y esta Para limpiar en profundidad La alfombra Los sofás Todas las esquinas De la casa Y el coche Y pues Todo Todo O sea Es que creo que no hay algo Que no pueda absorber Con ello De verdad Extraordinario Totalmente recomendado Meteros al enlace Veis los precios Y me contáis Que os parece Que os parece la marca Porque yo Siempre he dicho Que si me compraba Una aspiradora En condiciones Y que quisiera Que me durara Sería cecoteca O sea Lo tengo clarísimo Creo que hay Tienen muy buena reputación A mi todo el mundo Me habla super bien De ellos Y nada más Que nos vamos a dar Un paseito con Evan Que ya van a ser Las cinco y media De la tarde Por fin he terminado Mis tareas Aquí os dejo Guitarra Aspiradora Y todo lo que hay Por el suelo Y me voy a dar Un paseo Con mi niño Y con mi marido Que nos va a venir Muy bien I made a mistake Last night Maybe I can make it right Slide on closer Baby We can talk about it No need to be mad Hate to see you sad Yes I know I'm crazy Crazy about your Crazy about your love I know I'ma flirt sometimes I know I get drunk some nights I know I get way too high I just wanna live it up with you I know that it might be tough I know when you've had enough It's just how I show my love Darling can I live it up with you I know I'ma flirt sometimes I know I get drunk some nights I know I get way too high Darling can I live it up with you I know that it might be tough I know when you're had enough I trust I would show my love Darling can I live it up with you I know I'ma flirt sometimes I know I get drunk some nights I know I get way too high I just wanna live it up with you I know that it might be tough I know when you've had enough It's just how I show my life So then they say that in Madalajana There's no beautiful things You know? I like it Well... We've liked it a lot We're going to get out of here You want to get out of here? You want to get out of here? You want to get out of here? What a cool thing I don't know if you're in there I don't know if you're in there I don't know if you're in there Baby I can make it up A little bit more high In the park We're already in Peru We're already at home Y tengo que hablar súper bajito Porque Iván ya está dormido Estas lentillas ya me están pidiendo Que me las quite Que por cierto no os he dicho Dónde las he comprado Que mala pata de verdad En el próximo vídeo si falta os lo enseño Que sé que hay muchas que os interesa Muchas y muchos Y eso que poquito más Que la verdad que ha sido un día muy guay Muy intenso He hecho de todo como siempre Es que estaba ahora mismo Dios es que tengo que dejar de hacer tanto spam Pero es que no puedo evitarlo O sea no puedo evitarlo En serio Tengo que mandar un beso enorme A Salomé de Asturias Que es una seguidora pues bueno Con la que he hablado también un poquito más Por Instagram y eso Y ha comprado unos collares Y estaba viendo los stories Pero por favor pero como no la voy a mandar un saludo súper especial En serio muchísimas gracias Salomé Por los stories tan bonitos que has hecho Y eso Y después de eso pues nada Recordaros que os tengo aquí Estivalid no me olvido de ti Que me has pedido que enseñe las fotos de cerca Pues ahí voy Por aquí os tengo a todos Con un cariño súper especial O sea no os lo podéis ni imaginar Aquí que no me falta nadie Y prometido que en el próximo video hay saludo Prometido eh O sea si no fuera porque se me están cerrando los ojos así Despierta Os prometo que en el próximo video hay saludo Que ya sabéis que si queréis un saludo Que me mandéis una foto al correo este de aquí De Familog Contadme un poquito de vosotros que me encanta Leeros porque me mandáis solo la foto Y es como no Así no Mandadme también Un mensajito de Pues mira ahora me llamo no sé qué Y soy de no sé cuántas Y veo el canal Y es muy pesada Pero yo también lo soy Pues algo así Que muchísimas gracias por estar ahí Que os mando un besito enorme Por cierto estoy viendo aquí la caja de la aspiradora Que nos hemos ido y la hemos dejado ahí Que de verdad os animo muchísimo Sobre todo a que entréis a la página web Y les echéis un vistazo a todas las cosas Yo voy a aprovechar Porque no sé si tengo código de descuento o no Pero Pero quiero comprar una batidora Una batidora Y voy a mirar el precio de las aspiradoras De las estas de suelo Porque sé que me van a solucionar la vida muchísimo Así que ya os contaré Y contarme a vosotros Que os ha parecido La máquina del tiempo Tan maravillosa aspiradora Que nos ha mandado la aspiradora del futuro Que eso Que un besito muy fuerte Vale que no me enrollo Que le deis a me gusta Si os ha gustado el vídeo Que compartáis Que gracias por estar ahí Y que un beso Súper, súper, súper enorme Gracias, gracias de corazón Y a ser felices Por cierto ¡Ay, hijo! Es que si no me enrollo No sé yo Por cierto Me encantaría Que me dejarais en comentarios Una frase que os motive Que os inspire No sé qué os parece Que vayáis poniendo en comentarios Frases así como de motivación Y yo elija la que más me guste O lo que más me haya llegado Y la vaya compartiendo En los vídeos ¿No? Por ejemplo Ya sabéis que a mí Eso de todo logro Comienza por la decisión De intentarlo Me tira mucho Y es una frase Pues que me empodera Me gusta Me transmite sensaciones De Pues eso Querer seguir adelante Y con todo Así que dejarme frases Que os gusten Que estoy encantada De leerlas Y por supuesto Compartirlas con el resto Y ahora sí que sí Un beso enorme Os quiero muchísimo Y a ser felices ¡Suscríbete al canal!